qué onda amigos cómo están aquí en el decimo quinto intento de darle contenido este patético canal con mi amigo Luis gran proponedor de ideas pero bueno te quería enseñar esto güey porque es algo que tiene que ver con el cine y este unboxing de emoción aparte que ya lleva como dos semanas en mi casa y no lo he podido abrir pero creo que es un item bastante es muy característico y como que si es como que digno de tenerse pero ya tú me comentarás a ver a ti ya medio te platiqué qué es no sé que es algo que ver con cine sí 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 pero a ver jay si y acá y si nuestro nuestro tercer elemento del equipo de bat light este dio antes de abrirlo los lentes de sol gafas de sol más icónicos del cine dime 1 o 2 que te vayan a la cabeza está pensando así que que lentes a ver ahorita yo pensé unos así como en chinga se unye como dos de los 90 lentes de sol muy icónicos de los 90 ya dijiste ya pero yo pensaba en los de marcelo mastrojani en ocho y medio puede ser ese es muy icónico me llegan por ejemplo los de los de neo no los cositas de que no refiero de matrix según yo son como o sea lo ves de lentes y es esos lentes son icónicos son parte de su del personaje y todo no me viene a la mente los de hombres de negro men in black esos lentes como que todos ya que los vivimos de los 90 queríamos esos lentes según yo y unos más ochenteros de los de los blues brothers los brothers son los wafer de ray van se hizo hizo y son este los de dan a croix de exactamente por los cazamantasmas y por y jim belushi que ya ya se murió verdad mucho que voy a ir por el mercado no los dos ya se murieron y los dos y los dos son de saturday y gran semillero de ahí salió ghostbusters y los brothers gran semillero de comediantes con una capacidad actoral así muy chingona es que es un actor realmente los estandoperos entonces esto tiene que ver con lentes es un producto de una peli ahorita se las platico vamos a verlo bueno lo voy platicando de una vez esto estoy emocionado porque tiene que ver con la película terminator 1 o sea yo entiendo porque a la gente le gusta más terminator 2 a mí la neta yo la uno hay algo emocional muy bonito como que tiene este low budget feeling la peli me gusta más la neta que la 2 pero como que el consenso general es como de no 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 la secuela supero a la y yo que opinan jay si terminator 1 o 2 o sea de la 1 casi no tienes escenas así en la mente de la 2 ubicas la persecución en moto y el personaje de robert patrick el cual es su robot que se derrite y se vuelve al centro comercial no el niño el morrito el morrito se lleva la mitad de la peli el morrillo enseña a agradecido groserías al schwarzenegger y que todo lo que es hasta la vista baby todas las frases todas se les enseña el morrito edward furlong que valió verga también el de ese murió no pero valió verga su carrera de ese murió güey oh pobrecito deja de tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo igual por las pinches drogas y todo saludo ador furlong esto qué bueno que mencionas el hasta la vista baby porque hay otra frase de terminator que es así súper icónica i'll be back i'll be back i'll be back exactamente esa es de la primera peli el i'll be back llega como no sé a dónde creo que es en la recepción de un hotel o en una posición no sé y le dicen que regrese entonces i'll be back y regresa con el coche y estampa y eso es de la 1 güey y en esa escena y en la escena donde en la famosa donde está frente al baño del espejo del baño y como que se recompone aquí y se arregla porque le dio un como no sé un golpe de lazón tiene el ojo y se lo saca y se pone unos lentes esos lentes la marca se llama gargoyle como gargoyle en inglés y lo curioso y por lo que quería hacer el unboxing es porque esa marca a partir del 31 de diciembre 31 de diciembre del año pasado dejó de existir gargoyle entonces tú podías pedir y google abas les voy a poner aquí un enlace google abas la info de qué lentes usaba terminator en terminator 1 y eran ese modelo de esos lentes y lo seguían haciendo pero el 31 de diciembre de 2022 ya se acabó la marca entonces ya no van a existir esos modelos yo conseguí estos buscándolos en amazon que ya son pues como reventa como en ebay no hace que te subasta un poquito pues no subasta o sea no son estos no son modelos vintage no son de la época pero son el mismo modelo que se siga produciendo a mí se me hace interesante porque si ya se va a dejar de producir pues mantener ese modelo de esa marca pues siento yo que va a tener cierto valor yo no los conozco no saben generalmente no dices a son glases cuánto costaron ahora esto los precios en la página oficial porque yo los busqué hace un tiempo estaban en este en este rango pero 300 150 dólares y es el rango en el que los encontré en amazon hay algunas como de 200 dólares que ya se me hizo como demasiado pero si los quise comprar porque dije ya o sea ya no va a haber ya no existen no va a haber fabricación entonces si quieres unos lentes del mismo modelo versión reciente de los de terminator son estos entonces miras marca gargoyles ahí lo tienes gargoyles entonces vamos a ver cómo se ven digo los voy a modelar yo o tú si quieres digo no va a ser lo mejor pero es que en esta primera que está la cajita la tienes jay si vamos a abrirla y vamos a ver cómo vienen los lentes gargoyles que usaba terminator ahí la tienes en terminator 1 en terminator 1 pero yo ni me acuerdo cómo eran tiene años que vi que no sí 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 y luego cambia de modelo creo que en la 2 también sí 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 me acuerdo entonces aquí está la cajita muy importante es que la 1 terminator era malo y en la 2 el trimmerto era bueno sí fue tan carismático los los lentes que usaban en la 1 eran más como de malo y los lentes que usaban la 2 son más de bueno así que en la 1 son de barra así de motociclista en la 1 es el villano y en la 2 es que soy el héroe entonces aquí está la cajita está cool, la puedes colgar la funda está chida la funda está chida, vamos a ver estos costaron, los voy a poner ahí, porque buscaba y todo ahí lo tengo grabado ahí se lo paso pero todavía pueden encontrarlos como en ese precio unos 1700, 1800 pesos mexicanos que son ciento son como 70 dólares 70, 80 dólares no está mal y son protección UV creo no polarizados, pero protección UV aquí viene su pañito vamos a ir modelando primero la caja tiene este como hueco en medio está chido esto ¿tienes esto JC? ok, entonces ya los abrimos le quitamos aquí las patitas mira aquí tienen el logo de la marca el gargoyles ve como la pata no es como la clásica patita como que es recta exacto, es como recta y ahí lo tienes JC vamos a quitar esto ¿la tienes? vamos a develarlo así ¿esos son? tiene años que no veo la película no mames tiene años que no me acordaba que eran así estos no son del color ajá, exacto son negros los de Terminator pero ya hay pocos y los más oscuros que había son los que estaban 4 mil que dije no la neta ya es demasiado pero estos son el modelo y o sea neta si los quieren pues ya busquen los últimos en Amazon porque ya no existe la marca entonces este eventualmente pues va a ser vintage y va a ser valioso a ver ¿estás viendo? a ver enfoca a mí a JC así así eran te juro que no ah están vergas eh ah ya claro I'll be back a ti no te sale cállate oye pero están chidos eh mira miren pruébetelos graba aquí al modelo número 2 no me acordaba que así eran el color el color sí el color no es ajá sí porque son oscuros pero no me acordaba que fueron tan recta o sea tan cuadrados sí son muy cuadrados tengo que volver a ver terminado el 2 me acuerdo de la de la de la me acuerdo mucho de la 2 y los dos eran más refinados digamos exacto esto todavía digo la 2 la 1 salió en el 88 84 84 y la 2 91 ya 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 era otra moda ya era otra moda entonces si esto todavía lo veo muy ochentero sí 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 eso sí lo veo muy ochentero me gusta me gusta y tenía años que están cool y la neta está como que de mejor calidad de la que me imaginaba o sea se sienten bien se sienten sólidos y sí si los ven aquí regálame el el closecito ahorita ponemos la escena pero se alcanza a ver el modelo y creo que igual tienen el logotipo aquí en pequeño de gargoyles sí entonces pues nada este era mi unboxing los lentes del modelo de terminator que están prontos a dejar de estar en el mercado y ya ya no están esto se reventa realmente y ya por último nunca nunca ha dicho James Cameron o nunca hubo como una una explicación de por qué esta marca porque digo no es un modelo random como que sí aparte como no había presupuesto creo que eran los que había y pues ya es como de los más badás grandes y así es también todo el mundo sabe y si no sabe se lo decimos una vez pero es muy bien es muy sabido los los esfuerzos que hizo James Cameron en el 82 algo así de que comía McDonald's sí por sacar esta peli dormía en un carro o sea para honrar a James Cameron y a mi peli una de mis pelis de ciencia ficción favoritas bueno ahora ya tengo los o sea no los oficiales o sí estaría cool conseguir unos vintage o sea de la época no sé si allá y no sé si estén cotizados o no porque esta marca pues la neta como que no o sea por eso ya cerró pero bueno ya conocen ya saben ahora qué marca qué modelo el diseño y ya les enseñé unos de Terminator 1 uno su siguiente compra es los del Terminator 2 que son más este reivanescos son más noventeros que esto es esto es para ser malo o sea para ser un villano la siguiente compra o para hacer ejercicio al aire libre que pues yo no hago pero me servirían o no para entrear así en el escrito un beach club así como que llegas con esto está de moda todo el mame de los noventas sí 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 va va entonces ya los buscaré muy interesante entonces ya conocemos todos porque yo no los conocía los lentes de Terminator 1 y pues nada no va a ser eso gordo perdón por quitarte tu tiempo luego te paso la factura gracias gordo jacy que a jacy el becario gracias se va a rifar con este video muchas gracias suscríbanse denle el like o no se quiera la gente pero bueno ahí el próximo año subo otro gracias tapaté tapaté tapé ¡Suscríbete!